En la libertad, más de 30.000 profesores esperan que el gobierno central, esta vez, cumpla con el pago de bonificaciones por concepto de preparación de clases y exámenes. En realidad el cálculo que podríamos nosotros estar determinando lo hacen en función a aquellas demandas que ya están con sentencia de ejecución, dado que es necesario que se transparente cuánto es en verdad el presupuesto del cual tendrían que enviar a Lima, al MEF, para que pueda hacerse efectivo ese pago. Esperamos que esto se solucione lo más pronto posible. Según el decano del Colegio de Profesores de la Libertad, Luis Ramírez, esta ha sido una de las principales razones por la que los sindicatos de todo el país convocan a paros y huelgas. Esperan que con la gestión de Pedro Pablo Kuczynski sea diferente, ya que este es un derecho que la ley les asiste. Bueno, en realidad es un tema que es a todos los maestros. En realidad, en los gobiernos que nos antecedieron, esta bonificación, este pago por preparación de clases y evaluaciones, estaba contemplada en la ley. Ahora, actualmente, con la ley de reforma magisterial, también está contemplada, pero ya viene dentro del RIM. Los más afectados son los jubilados, quienes al mes perciben menos de 500 soles. El pago de dichas bonificaciones acercaría sus pensiones a un sueldo mínimo. Reciben una pensión de 400 soles, y yo les invocaría que consulten a los profesores jubilados o cesantes, que reciben una pensión básicamente muy ínfima. Si se les pagara, porque a ellos también se les debe, ¿no?, les aliviaría la economía que también ellos, de alguna forma, también enfrentan ahora la carácter familiar. En nuestra región, muchos docentes han llevado este tema a la vía judicial con resultados positivos. Se espera que la anhelada reforma en la educación contemple el cumplimiento del Estado respecto a los derechos de los docentes. Gracias.